¿Cómo es la nítida mayoría del Parlamento a favor de una mayor autonomía comercial a la hora de acordar negocios bilaterales con otros países? La consultora Ceres ha hecho una compulsa entre los parlamentarios y el 97% del oficialismo prefiere autonomía en las negociaciones bilaterales y el 53% de la oposición prefiere acuerdos a través del Mercosur. De cualquier modo, eso habla a las claras de una muy nítida mayoría a favor de la famosa flexibilización que está reclamando el gobierno ante el bloque. Sí, sí, estamos totalmente como parte del gobierno de acuerdo con las expresiones que el propio presidente de la República ha tenido al respecto. No es un no al Mercosur, sino es otro Mercosur que el Uruguay precisa para poder buscarle una solución a uno de los principales inconvenientes que estamos teniendo para nuestra competitividad y el éxito de nuestras exportaciones, que es el acceso a los mercados. No en cuanto a la habilitación, pero sí a lo que nos cuesta ingresar para vender nuestros productos, que ese acceso es bastante peor, digamos, en términos de competitividad, que los competidores, que han logrado avanzar muchísimo al respecto. Nosotros nos hemos quedado retrasados y a pesar de tener condiciones para competir muy bien en la producción de alimentos inocuos y cuidando el ambiente a nivel mundial, por estas otras medidas que nada tienen que ver con esas características, se nos hace difícil. Y si no difícil, muy costoso. Por eso es que es imperioso abordar el tema de los araceles que Uruguay tiene que pagar para ingresar a sus mercados. Ayer hubo un evento donde los principales industriales frigoríficos de la industria cárnica del país destacaron este hecho como el más relevante, el que más impacto pueda poner hoy en los resultados de nuestro principal sector exportador. Así que ratificamos eso, Jorge, en el sentido de la necesidad que tiene el país de desde dentro del Mercosur tratar de adaptarnos a los momentos de hoy buscándole una mayor flexibilidad. En nuestra información de cierre, un tema que mucho tiene que ver con este último abordado, con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y con las negociaciones de Uruguay y terceros países en la colocación de sus productos. En 2020, la cadena de carne bovina pagó 198 millones de dólares en aranceles en los mercados de exportación. Este monto, según informó el Instituto Nacional de Carnes, es menor al del año anterior, lo que se explica por una reducción en el volumen exportado. La carga arancelaria para carne bovina y menudencias aumentó de 11.1% a 11.8% entre 2019 y 2020. Esto se explica a que un porcentaje mayor de las exportaciones fueron a Estados Unidos y Canadá. Estas exportaciones incrementales realizadas sin preferencias comerciales están expuestas a aranceles elevados. Las condiciones de acceso de la carne bovina de Uruguay en sus mercados de exportación no experimentaron cambios sustantivos en el 2020, según el informe. Con el reglamento anterior, Uruguay logró exportar 14.000 toneladas de 2019. Con la nueva normativa, esta cifra bajó hasta 11.500.000 toneladas en 2020. Otro elemento relevante de esta normativa es que el porcentaje reservado para la carne estadounidense aumenta durante siete años consecutivos. De este modo, es razonable esperar que las exportaciones uruguayas, bajo este mecanismo de acceso, continúen reduciéndose hasta 2027, dice el informe de INAC, al cual se puede acceder desde nuestra página web www.charrúa.tv. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos. Les esperamos.